La policía de West Biffin en el estado de Pennsylvania publicó imágenes de la cámara de vigilancia del Walmart de esa localidad de la mujer que ven en pantalla, la cual es acusada de orinar un contenedor de papas. Según la policía, la mujer está acusada de orinar en un contenedor de papas después de ingresar a la tienda. Ella se fue poco después. Las fotos muestran a la mujer de cabello largo y oscuro. La tienda llevaba una bolsa y tenía un teléfono celular con ella junto con lo que parecen auriculares. Un representante de Walmart le dijo que un empleado vio lo que la mujer estaba haciendo. En un comunicado, la tienda le dijo a la estación que inmediatamente eliminó los productos afectados y desinfectó el área. Walmart dice que está trabajando con la policía para encontrar a la persona y hacer que la procesen. La tienda ha publicado esta declaración sobre el incidente. La seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Este tipo de conducta oxena es indignante e inmediatamente desechamos los productos afectados y desinfectamos el área para garantizar su limpieza y seguridad para nuestros clientes. Estamos trabajando con el departamento de policía de West Mifflin para encontrar a la parte responsable y procesarlos. Cualquier persona con información sobre la identidad de la mujer debe llamar a la policía del condado de West Mifflin al 412-461-3125. Recordemos que recientemente una mujer lamió el helado de una cubeta en una tienda de Walmart en Texas antes de volver a colocar el recipiente cerrado en el refrigerador. Debido a que ella es menor de edad, los oficiales no divulgaron su nombre e indicaron que el caso continúa bajo investigación ya que también ha sido remitido al Departamento de Justicia Juvenil de Texas. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.